¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, Leonardo. Saludos a todos. Enrique y Gonzalo, bienvenido. Listo, gracias. La estrategia en materia de energía que el presidente de la República quiere llevar a cabo. Al principio, el sexenio dijo que no iba a echar para atrás la reforma energética de la administración anterior, que iba a seguir, que iba a respetar los contratos que estaban, pero que su principal foco de atención estaría en fortalecer. Ahora hablan de rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. De ese punto, de diciembre del 2018, enero del 2019, a este punto, pues han pasado muchas cosas. No solamente hemos visto en la práctica que esa reforma y aquellas rondas petroleras y aquella invitación y apertura bajo ese nuevo marco jurídico de atraer inversión extranjera, no solamente se metió en el congelador, sino que prácticamente hoy la puerta está cerrada. Acabamos de ver en días recientes, Gonzalo, este áspero intercambio con Iberdrola, una empresa española que había invertido en México. Tiene aparentemente una inversión in situ en nuestro territorio con inversión de energías limpias, cerca de 10 mil millones de dólares. Y ahora, pues se ha puesto la relación muy tensa. Entonces, la idea de iniciar este diálogo contigo, Gonzalo, es que nos ayudes a entender, y sobre todo a nuestro auditorio, la posición del gobierno hoy francamente negada y abierta a ese otro tipo de expresiones energéticas. Todo parece estar centrado en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. Pero ahora hay todo un debate en el mundo sobre energías limpias, la necesidad de dejar de contaminar, de emitir gases de invernadero, de reducir la huella de carbono. Recorren en las plataformas digitales, en Amazon, en Netflix, en todas estas, una serie de documentales que hablan del daño que la humanidad ha producido al planeta. Y vemos de forma muy cercana, estamos a horas, mañana lunes y mañana martes, el financiero Bloomberg estará dando cobertura puntual a las elecciones en los Estados Unidos. Y Biden ha puesto una postura muy ambiciosa de tratar de llegar a la conversión total de energías limpias en Estados Unidos para el 2030, 2035. Algo de mucha vanguardia, es decir, acabar con los combustibles fósiles. Entonces, es un debate amplio, mundial también, está sucediendo en otras partes del mundo. A lo mejor podríamos empezar, después de esta muy larga, perdón, introducción, que nos dijeras cómo se ve el panorama y el escenario en México en estos momentos. ¿Qué posibilidades reales tenemos de producir o generar energía de una forma distinta? Te escuchamos y vamos girando el uso de la palabra, por favor. Claro que sí, Leonardo. Pues mira, ahorita yo te empezaré diciendo principalmente el gran potencial y la realidad incipiente que teníamos justamente con las subastas eléctricas. Las subastas eléctricas generadas precisamente a través de la reforma energética de 2013-2014 fue un mecanismo para que empresas privadas a su propio costo, a su propio riesgo, invirtieran justamente para ofrecer la, en este caso, la generación de electricidad al más bajo costo. Es muy importante entenderlo, sobre todo para entender las dinámicas que han ocurrido con esa administración. ¿Cuáles fueron los resultados de esas subastas? Pues México, en su momento 2017 y 18, tenía el récord de precios más bajos de energía eólica y el segundo más bajo de energías solares del mundo. Esto sin que le costara un solo peso, un solo dólar a la Comisión Federal de Electricidad. La idea, justamente detrás de esas subastas eléctricas, es que CFE fuera dejando atrás sus plantas más ineficientes, las más contaminantes, específicamente las plantas de combustóleo, para ir dando esta transición energética de la mano de unos mayores beneficios, mayores eficiencias, disminuir la cantidad de subsidios eléctricos que en el 2018 alcanzaron los 5 mil millones de dólares y en 2019 alcanzaron los 6 mil 500 millones de dólares. Esta era la idea detrás de poder ayudarle a la CFE, sobre todo, a poder tener unos mejores márgenes, que CFE se fuera moviendo a otras áreas mucho más rentables. En este caso, la comercialización de combustibles, principalmente de gas natural. ¿Qué ocurre justamente en esta administración, en este marco de rescate de las empresas de energía? Hay que entenderlo claramente, en un principio, porque hay dos momentos donde ha pivoteado la administración del presidente López Obrador. En el primero fue, vamos a darles más inversión, vamos a darles un respaldo decidido para que puedan dar resultados. Bueno, 2019 ha pasado ya. CFE tuvo pérdidas por cerca de 6 mil millones de dólares. Pemex tuvo una pérdida de más de 24 mil millones de dólares, tan solo en 2019. Obviamente, la fórmula de aventar más dinero no está funcionando. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la segunda derivada? Este segundo pivoteo de la administración ha sido justamente el regreso al modelo monopólico. No ha sido darle más dinero a Pemex y a la CFE. No se puede en un ambiente como ha ocurrido en 2020, con precios que se desplomaron de la energía, con COVID-19, que trastocó la vida y, por ende, la actividad económica en México y en el mundo. ¿Cuál ha sido? Pues simplemente ir eliminando la competencia que le representa a Pemex y a la CFE. Esto incluye, de forma muy notable en el caso eléctrico, la implementación de una nueva política para poder beneficiar de manera indebida, déjenme ser súper claro en esto, indebida a la CFE. CFE, por desgracia, como lo platicaba en un principio, tiene plantas de generación probablemente las más viejas del país. Son las plantas que también requieren más inversión si es que las vamos a mantener operando. Las plantas, que hay que decirlo, todavía hasta 2019 estaban programadas para su retiro. La idea es que fueran sustituidas por plantas más eficientes, principalmente de energías renovables. Esto obviamente cambia en la visión de esta administración porque ese retiro de plantas lo ven como una pérdida de la soberanía, como un desmantelamiento, y se ha enarbolado precisamente este discurso. En ese sentido, en lugar a que México pueda acceder a mejores tecnologías, menores emisiones, y en ese me voy a detener un segundo, para dar un caso específico que creo que nos va a ilustrar mucho el punto que ocurre en grandes partes de la República. Hablemos de lo que está ocurriendo en Tula. En Tula tenemos concentrados en un mismo espacio geográfico la refinería de Tula, el centro petroquímico de Tula, la termoeléctrica de Tula y el parte industrial de Aticalaquia. Por desgracia, estos justamente son grandes generadores de emisiones prácticamente de benceno, de CO2, en este caso incluso hasta de azufre. Hemos visto incluso las llamadas de atención de varios senadores para que la CFE haga algo. Sin embargo, las inversiones no han llegado para poner limpiadores, estos famosos scrubs que se le llama, para poder bajar las emisiones, porque no está en el interés de la CFE hacer eso. CFE lo que quiere es poder generar más y más y más y más. El problema es que en este sentido, lo que deberíamos estar viendo, que debería ser una bajada de las tarifas, o mejor dicho, en este costo, primero del costo de generación que después eventualmente pudiera llegar a una baja de las tarifas, no se va a materializar. Esto es algo que fácilmente en el altiplano mexicano podría ser sustituido por una combinación de energía solar, tenemos buena parte en el altiplano para ese tipo de cosas, y complementado una parte quizá más al sur del Valle de México con energía eólica. Esto nos daría mejor seguridad de suministro, a pesar de lo que se ha llamado esta intermitencia, que ya ha sido claramente superada por términos de la industria. Déjame detenerme ahí, Gonzalo, rápidamente. Tú dices con precisión la opción del gobierno ha sido regresar al modelo monopólico, el que tuvimos muchos años, la preeminencia de Pemex y la preeminencia de la Comisión Federal de Electricidad. Perfectamente es una decisión política, estrategia. A mi juicio, ahora lo discutiremos con una gran carga ideológica. Pero el problema de esto es que trae consecuencias al medio ambiente, como acabas de decir, este caso de Hidalgo, benzeno, CO2, azufre incluso, eso mata, produce cáncer. ¿No hay, a tu juicio, lo que has visto, ninguna preocupación en las autoridades de energía del gobierno de considerar opciones de generación de energías limpias como una alternativa? Ahí en esa pregunta, Leo, es donde está el corazón de esta discusión ideológica, porque lo has puesto muy bien. Y aquí me voy a ir, incluso ya no hablando únicamente de las CFE, sino de las empresas del Estado. Lo que la gente como tú y yo, incluso el público, puede considerar como una empresa que podría ser Pemex o CFE, son empresas que están dedicadas para hacer dinero, para tener utilidades o al menos para no perder dinero. Sin embargo, y en palabras, aquí voy a citar directamente al director de la CFE, a Manuel Barlet, es la vocación social. Y esto nos refleja gran parte de lo que es el pensar y el sentir de la administración. Ellos no ven, este liderazgo energético del país no ve a las empresas del Estado como empresas. Las ven más allá como el brazo ejecutor del Estado en materia petrolera y en materia de electricidad. Eso es muy importante entenderlo de esa forma porque nos explica de buena manera el por qué justamente no admiten la competencia. Si la energía es parte de la relación del gobernado con el gobernante, obviamente no puede admitir competencia. Es simplemente fuera de toda discusión. Lo que lo ha llevado justamente esto es precisamente a estos cambios de reglas para favorecer indebidamente e ir eliminando la competencia. Primero lo vimos, porque aquí es una serie de cosas, no es de que llegamos al día de hoy de la nada. Primero lo vimos con esos famosos certificados de energías limpias cachirules, si lo queremos llamar así. Después lo vimos justamente con la negativa del Centro Nacional de Control de Energía, del SENACE, que es el operador del sistema, para que las plantas de energía eólica y solar no pudieran iniciar sus pruebas. Y por tercero vimos justamente lo que se conoce como el Acuerdo Nale, donde en esta política de confiabilidad, la pongo entre comillas, justamente poder tener que el primer despacho sean las plantas de CFE, que como dije en un principio son las plantas más viejas y las más caras. Esto en detrimento, ya hablemos de la competitividad, sino también, como lo dije en un principio, por desgracia de la salud de los mexicanos. Para darles un dato específico de ahorita que hablé de Tula, Tula y la región alrededor de esta ciudad de Hidalgo, tiene una esperanza de vida 10 años menor al promedio nacional. Esto nos cuesta vidas humanas. Esto nos cuesta justamente la vida y salud de los mexicanos. Grave, muy grave. Enrique, por favor. Gonzalo, si el presidente de la república te estuviera escuchando, ojalá, ojalá que así fuera, te diría que eres un sofista. Ya lo dijo sin referirse a ti, pero bueno, a muchos que argumentan en la dirección que tú lo haces, porque lo que el presidente dice es, ah, bueno, pero es que las energías limpias están subsidiadas. Entonces, cuando hablan de la salud y del bajo costo, etcétera, es porque no toman en cuenta que se les subsidia y que la energía más barata sigue siendo la de fuentes tradicionales, la que se genera con hidrocarburos, carbón, combustóleo, gas. Entonces, ¿cómo responderías a este argumento que justamente la semana que termina el presidente esgrimió? Qué bueno que lo retomas justamente, Enrique, porque esta semana que acaba de terminar, el fin de semana pasado, donde el presidente hizo varias declaraciones, primero en Peñitas, allá en Tabasco y después en Coahuila, el presidente mezcló literalmente la gimnasia con la magnesia, con el gimnasio, literalmente. Y me voy a detener puntualmente en cada una de las cosas que dijo. La primera, cuando nos dice justamente que había una política mala para tener que las hidroeléctricas no pudieran ser despachadas. Incluso hasta nos habló de que un generador de ocho y eso estaba muy mal y que eso estaba haciendo que se inundara Villahermosa. Eso es falso, totalmente falso. Lo que se refiere y que no ha entendido bien el presidente, porque en su visión del mundo, en este mal entendimiento que tiene, piensa que solamente las hidroeléctricas del país son las que están allá en el sur del país, en Tabasco, en Chiapas, en Infiernillo, Chicoacén. No, la realidad es de que México no posee tampoco la tecnología para hacer que llueva en Nayarit, donde tenemos dos de las grandes hidroeléctricas, Agua Milpa y El Cajón. Esta, una de las obras magnas que hizo justamente, o de las últimas que ha hecho la CFE. México tiene un potencial hidroeléctrico, sí, bastante importante, pero no tan grande como lo estaba pensando el presidente. El segundo, esta gran mentira, porque lo tengo que decir así tal cual, mentira de que las energías eólicas estén subsidiadas. Ahí confundió el presidente dos elementos. Uno, precisamente lo que se llama los contratos legados, en este caso las plantas anteriores, antes de la reforma energética, en este caso de generación privada, que hicieron una cosa muy particular. Para poder entrar en operación, y dadas las restricciones presupuestales que tenía la CFE antes de la reforma energética, lo que hicieron estas compañías es que ellos construyeron las líneas de transmisión tan necesarias para ciertas zonas del país. Lo que hicieron es que, como eso es un monopolio del Estado, cuando las construyeron, se las cedieron, se las regalaron a la CFE. CFE ya entonces toma posesión, se cumple el mandato constitucional de su monopolio, y entonces aquí ocurre un fenómeno interesante. En lugar de pagar una tarifa completa, que constituye dos elementos de tarifa, uno es un costo de capacidad que prácticamente incluye los costos de la construcción, y el segundo, únicamente un cargo por uso. El primero, como ya lo había mencionado, ya lo hicieron las empresas, ellas pagaron la construcción, así que no existe el costo de capacidad, solamente el cargo por uso. Este cargo, también para darles un poco de perspectiva, 90% es el cargo de capacidad, 10% es el cargo por uso. Como lo dije, sería incluso hasta ilegal que las energías renovables, bueno, en este caso, los contratos legados, pagaran dos veces por infraestructura por la cual ya construyeron. El presidente se equivoca y miente rotundamente cuando dice que las energías renovables tienen subsidios. No, señor presidente. Típicamente lo que ocurre es de que se terminan haciendo las plantas, principalmente las que se hicieron de las subastas eléctricas, le entregan energía al sistema y el sistema, que en este caso es la CFE, es quien lo compra. No existe el subsidio por ningún lado, simplemente son eficientes. Por el otro lado, cuando el presidente nos quiere decir que las plantas de combustible y de carbón son baratas, por desgracia eso tampoco es cierto. Déjenme darles datos. La generación por combustible es tres veces mayor a las plantas eólicas que tenemos, por ejemplo, en la parte de Oaxaca, en la parte del Istmo, en la Ventosa. Y son 2.5 veces más caras que lo que tenemos en solar, por ejemplo, lo que tenemos en Sonora. De ese tamaño es la diferencia. El carbón, también hay que ser aquí muy específicos. Todo el argumento de la autosuficiencia energética, de la soberanía nacional, se va por tierra. El carbón mexicano que se produce en las minas y en los yacimientos que tenemos en Coahuila, se conoce como low grade o de baja calidad. Esto significa que el carbón mexicano tiene un bajo poder calorífico y por desgracia también tiene grandes emisiones de cenizas, de hollín. Típicamente lo que hace la CFE es que importa carbón, principalmente de Estados Unidos, de Kentucky, de Oklahoma, para poder hacer un mezclado y poder utilizarlas precisamente en la planta a la cual fue el presidente, la José López Portillo y en Río Negro. Incluso, y esto déjenme también ser muy claros, eso no significa que vamos a borrar del mapa las carboníferas. No, esto nos ayuda también, por ejemplo, para la planta que tenemos de petacalco, de carbón, la más grande del país, donde importamos carbón originalmente de Australia y después de Colombia. El carbón sí tiene un lugar en la matriz energética del país, pero precisamente para la diversificación, para no depender únicamente de un combustible. Hoy, México tiene la posibilidad de tener de combustóleo que no es el más, en ese caso, el más eficiente. Sus curvas de generación son bastante más limitadas. Por otro lado, tenemos la producción de, obviamente, energías renovables. Tenemos un potencial eólico como no existe prácticamente en el mundo. Tenemos solar, tenemos hidroeléctrica. A la gente se nos olvida a veces, pero tenemos un considerable potencial en la geotermia. Todo esto puede ser simplemente bien utilizado con el complemento de las empresas privadas para que no todo esté cargado para la CFE porque simplemente el dinero no le va a alcanzar para poder justamente potenciar a un país. Hay que recordar claramente una verdad que hasta parecería de perogrullo. Un país sin energía simplemente no puede crecer. Ahí, para subrayar solamente porque ya lo has dicho, Gonzalo, pero luego, como se repiten estas cosas en el discurso oficial, crea confusión. Acá has de señalar tres falsedades, tres mentiras, pero generar energía eléctrica con carbón no solamente es altamente contaminante, sino también caro. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto, es correcto. Don Víctor Pins, por favor. Gracias. Ya Gonzalo recordaba el episodio de los certificados de energía limpia, el tema de las subastas eléctricas, que por cierto, ahí la secretaria Nale lo que ha dicho es que se suspendieron, ya no se hizo la cuarta subasta de largo plazo porque hay una red de transmisión saturada en buena medida porque se otorgaron muchos permisos en la administración pasada, más de 1.400 para generación y lo que se necesita pues es más capacidad. Y luego llegamos de ahí a este año en que, como recordaba Gonzalo, se emite el acuerdo de Senace y casi diría que inmediatamente después el acuerdo de Sener para la política de confiabilidad en el sistema eléctrico que pues finalmente quedó sin efecto porque hay una controversia constitucional que pues le dio entrada a la corte que promovió la COFES la Comisión Federal de Competencia Económica y hasta que no se resuelva el fondo del asunto pues va a estar vigente la suspensión recientemente se le pues reviró o se le dio en contra a un recurso que promovió la consejería jurídica de la presidencia. Pero bueno lo que quiero plantearle a Gonzalo es que el presidente ha dicho que ni un paso atrás en el rescate de Pemex y de la CFE y que si se requiere una reforma constitucional pues van a ir por la reforma constitucional. El tema es que la reforma de 2013 es una reforma constitucional requirió pues mayoría calificada para que pues pudiera anclar precisamente su constitucionalidad y yo no sé Gonzalo si tú veas la posibilidad de que se dé una contrarreforma también con este carácter constitucional porque pues ahora no tiene mayoría morena en el congreso particularmente en el senado que es donde se requiere ahí la fuerza política para hacer la reforma digo independientemente de que tendría que contar con el aval de 17 congresos locales pero la pregunta concreta es que también se ha planteado la posibilidad de que se haga una reforma a las leyes secundarias en materia de despacho eléctrico y no llegar a la reforma constitucional pero sí hacerla y entonces en esa medida podría el gobierno pues dar este cambio y tratar de tener legalidad en ese tema no sé cómo lo estás viendo tú ahí qué buena pregunta Víctor y hay dos elementos que creo que hay que discutir a plenitud el primero es si tiene por ejemplo los votos para alcanzarlo en los últimos análisis políticos que hemos hecho el presidente estaría corto justamente de esta parte es muy posible que no sea creíble esa amenaza el segundo y es probablemente el más importante y sobre todo el que genera más especulaciones que constituye una contrarreforma energética esta parte es muy importante porque varios de los contratos suscritos tanto en exploración y producción todo lo que se ha invertido en petrolíferos también en la parte eléctrica quedarían en muchos casos protegidos precisamente por el Tratado Libre Comercio de América del Norte el TEMEC también obviamente con lo que tenemos en el Tratado Libre Comercio con la Unión Europea que se cerró antes el TEMEC o incluso con TPP ahí es donde los capítulos por ejemplo de protección de inversiones trato no discriminatorio este es probablemente el punto más esencial y probablemente en caso de que se formalizara una reforma obviamente el capítulo 11 que es el mecanismo de resolución de controversias entre un Estado y empresas no es descabellado pensar precisamente por toda la serie de acciones que han ocurrido desde declaraciones en registro público de los comisionados de la CRE los propios dichos por la autoridad en ese caso de la Secretaría de Energía Fusional el propio presidente de la República cuando quizá muy envalentonado dice que no le importa lo que piensen sino que él va a seguir apoyando a las empresas del Estado pues esto por desgracia está dando precedentes para que cuando llegáramos a un panel de controversias donde hay que decirlo rápidamente un país o cada uno de los países propone a un miembro se genera un tercero independiente y se hace con un panel de tres personas con leyes mexicanas pero no en tribunales mexicanos esto hay que ser sumamente claro probablemente la fuerza de los argumentos no alcance para poder favorecer la posición del gobierno mexicano en este sentido este punto es muy importante Víctor porque nulifica lo que podría ser una reforma secundaria o en este caso de leyes secundarias llámese ley de la industria eléctrica ley de hidrocarburos como lo sabemos muy bien por la jerarquía legal que tenemos está la constitución mexicana inmediatamente abajo casi a la par está la parte de los tratados internacionales que tenemos suscritos después bajarían las leyes secundarias así que aunque se hiciera una reforma de leyes secundarias para poder modificar o tratar de ajustar los deseos de la administración estarían en conflicto con con lo que está establecido en los tratados comerciales y obviamente como dije hay que tener mucho interés mucho cuidado para ver exactamente qué es lo que constituye porque de otra forma pensemos en una total cerrazón cuando el presidente nombra ya no a Lázaro Cárdenas sino sobre todo el presidente López Mateos que es el que cierra completamente tanto los espacios de participación privada en Pemex como en CFE o en ese caso industria petrolera como la industria eléctrica nos está hablando de que entonces se estaría sacando a estas empresas el problema de ello es de que eso generaría o daría pie a una serie de indemnizaciones déjenme darle un dato específico ahora que se hablaba tanto de Iberdrola que simplemente agarre y dice bueno voy a congelar mis inversiones de 5 mil millones de dólares y que tiene al día de hoy una capacidad instalada por más de 12 mil millones de dólares y eso solamente una empresa en términos de inversiones totales pues estaríamos hablando del sistema eléctrico de poco más de 40 mil millones de dólares y en el caso de los hidrocarburos precisamente ahora que ya tenemos descubrimientos de empresas privadas como es el campo de Amoca el campo de Sama recientemente el descubrimiento de Shell de Chibú pues simplemente estaríamos hablando de cantidades estratosféricas que el gobierno mexicano simplemente no tiene capacidad de poder cubrir es muy probable de que la amenaza yo lo llamaría así de una contrarreforma sea un acto muy fuerte de retórica pero probablemente muy poco creíble en la parte económica entiendo Gonzalo a esta muy puntual pregunta de Víctor que tú dices a lo mejor no tiene la fuerza política para impulsar una contrarreforma de carácter constitucional voy a dejar un punto y vamos a hacer una pausa aquí porque señalaste y en efecto esta semana que terminó recibimos la queja directa de congresistas de senadores y representantes y del congreso de los estados unidos en el sentido de que nuestra política energética está violando preceptos del temec ya lo mencionaste uno dos la secretaria de energía salió a decir que no lo estamos haciendo pero más allá de leyes secundarias o de lo que dice la reforma me preocupa lo que está pasando en los hechos Gonzalo porque en los hechos pues no se está respetando lo que dice la ley que establece el derecho de mano para la generación de eléctrica de menor costo y que se suba primero a la red para que el consumidor se vea beneficiado eso en los hechos no está sucediendo es decir se está violando la ley por eso a lo mejor el tema de hacer una reforma constitucional no estuvo en sus prioridades hasta ahora que ya se empieza a complicar el asunto lo dejo sobre la mesa vamos a mensajes regresamos enseguida si nos acompañan por favor informar con una visión social es lo más importante lo que nos afecta nos duele y nos conmueve conmigo encontrarás la información más importante y habrá siempre un espacio para que tu voz sea escuchada a las 20 con Sofía Villalobos de lunes a viernes 8 de la noche el financiero Bloomberg información con poder estamos de regreso en la silla roja con Gonzalo Monroy experto especialista asesor consultor en materia energética Gonzalo explicas muy bien el marco jurídico y las posibilidades reales de que esto sea más un acto retórica que una intención real sobre todo si tiene o no la fuerza legislativa parlamentaria para hacerlo pero en la realidad la práctica pues señala otra cosa Gonzalo es muy correcto Leonardo y déjeme ponerle casos específicos porque aquí todo el marco legal ha sido justamente trastocado y abiertamente violado podemos verlo justamente con las declaraciones incluso del presidente cuando estaba presente en Coahuila de la mano de Manuel Barlet cuando dice que ya se solucionó el problema del despacho y que las carboníferas despacharán sí o sí eso obviamente es una violación precisamente a los criterios de despacho en ese caso y ahí déjenme ser un poquito claro en esto la regla es muy sencilla la planta que produzca al precio en ese caso el costo de generación de corto plazo que típicamente es el combustible el que tenga el costo más bajo es la primera en ser despachada típicamente se va sumando primero la solar la eólica hidroeléctricas nuclear ciclo combinado que es prácticamente la mitad de nuestro parque de generación y al final de la cola entra la cosa de combustible diésel carbón obviamente cuando se llega o en ese caso se cubre la demanda más un pequeño margen del margen de reserva hasta ahí se fija el precio lo que a nosotros como consumidores nos interesa es que ese costo de generación sea lo más bajo posible eso a la Secretaría de Hacienda también le conviene mucho porque significa menos subsidios eléctricos y ya pensando en un mundo competitivo significaría que esos beneficios se le pueden transmitir a los usuarios finales gente como tú y yo en nuestras casas a las empresas a las fábricas ahora esta relación no solamente está ocurriendo en la parte de electricidad la estamos viendo prácticamente todo sabemos muy bien que hay más de 75 permisos en la Comisión Reguladora de Energía detenidos simplemente porque no son de Pemex si alguien un gasolinero quiere tener una marca diferente a Pemex no se le procesa simplemente no se le atiende su solicitud para su cambio aunque tenga todos los papeles en requer nadie está ajeno a estos cambios gente por ejemplo que sobre todo en las penínsulas de Yucatán de Baja California o buena parte del norte que sabemos que tienen climas más extremos han decidido apostar por la instalación de paneles solares en sus casas el problema o algo que tenía la reforma energética es que te permitía en este caso si tú tenías una generación mayor tú poderle vender la electricidad a la CFE o también lo permite la ley vendérsela incluso a tu vecino eso ya te lo permite la ley lo que ha hecho la Comisión Reguladora de Energía y también la CFE es dar largas de tal forma que nunca puedes formalizar un contrato y te dejan un espacio en un limbo tienes todo para hacerlo pero simplemente no hay una respuesta por parte de la autoridad este entorpecimiento que no termina beneficiando a nadie más más que a las empresas del Estado y es a lo que me refería en un principio no es que se le esté dando mayor dinero mayor capacidad de ejecución simplemente lo están limpiando de posibles competidores y es creo lamentable de que las empresas del Estado vean a los mexicanos como su derecho natural como si fuéramos sus contribuyentes cautivos Enrique adelante en esta misma semana Gonzalo acudieron a la cámara los directivos de las empresas del sector energético y también la secretaria una de las declaraciones más citadas más referidas correspondió al director de CFE a propósito de los adeudos que de acuerdo a lo que él dice tienen las empresas generadoras con CFE y dijo Barclay nos deben más de 7 mil millones de pesos es cierto realmente las empresas generadoras le están debiendo a la Comisión Federal de Electricidad y luego por eso las finanzas de la CFE no salen tan bien como esperaban sus directivos No Enrique y justamente eso específicamente a lo que Sarafe Manuel Barlet es a lo que explicaba justamente la tarifa del porteo un elemento que ellos quisieran ver es y déjenme ser aquí específico en dos ejemplos uno es de que quiere que paguen una tarifa completa por obra que ya construyeron ellos mismos no puedes cobrarle por algo que tú pusiste el dinero no tiene sentido el segundo tiene mucho que ver con este también mal entendimiento que tiene Manuel Barlet con respecto a la figura de autoabastecimiento aquí me tengo que detener explicar un poquito más cómo funciona pensemos por ejemplo en tiendas de autoservicio de esas que tienen los símbolos amarillos y rojo que vemos prácticamente todas las esquinas del país ellos justamente tienen una demanda eléctrica muy grande típicamente lo que se hizo en la década de los noventas los miles es que se asociaban con un generador de energía todo bajo digamos que la misma tienda en este caso una empresa de autogeneración y lo que hacían era una cosa muy interesante se generaba la electricidad en un sitio y por decir algo vamos a decir que en Guanajuato se subía al sistema y del sistema se llevaba a toda la república a todos sus puntos de venta esto era muy bueno porque les bajaba justamente sus costos de generación ya no le tenían que pagar la tarifa completa de generación porque ya se habían asociado con alguien a CFE solamente le pagan su utilización de la transmisión el porteo lo que dice Manuel Barlet es que le están robando mercado y que por eso tienen en este caso ingresos potenciales perdidos eso es lo que está diciendo Manuel Barlet esto para detenerme aquí claro por ejemplo si de pronto esta empresa quiere expandirse y tener dos dos tienditas más lo que ahora dice Manuel Barlet es que ya no pueden los que firmaron firmaron y no hay expansión si una empresa por ejemplo quiebra en lugar que tú puedas colocar esa misma capacidad con un tercero o jalar un nuevo cliente ya no lo puedes hacer la realidad es que Manuel Barlet y las políticas que ha implementado está tratando de proteger no perder clientes y el punto esencial de aquí y Paco relacionado a la intervención anterior no es que CFE esté ofreciendo mejores tarifas mejores o en este caso mayor flexibilidad a los usuarios simplemente los está tratando de coartar su libertad de elección de poder tener acceso a plantas más limpias este segundo es también muy importante empresas por ejemplo aquí sí lo voy a decir abiertamente como Cemex como Bimbo que están justamente en un proceso de responsabilidad social y ambiental están tratando de mover la generación de su energía a energías limpias tienen contratados con terceros la generación eléctrica solar y eólica la idea la idea es pagarle a la CFE únicamente la transmisión y sus plantas que sean operadas por energía renovable obviamente lo que está haciendo al día de hoy Manuel Barlet es que ya no pueden hacerlo más si viene una siguiente planta pues CFE te la entrega no preguntemos de dónde viene pues el que venga de carbón de combustible eso no te preocupes tú nada más con que me firmes a mí y este suena totalmente a un contrasentido y es exactamente a lo que están haciendo al día de hoy Víctor por favor yo no sé si yo ahora que está el fuego cruzado en materia energética si se puede hablar de que la reforma energética de 2013 2014 es una reforma privatizadora como se ha dicho creo que de alguna manera esta reforma retoma pues los principios del presidente Lázaro Cárdenas en el sentido de negar concesiones y si hacer viables los contratos que es lo que pasó con las rondas petroleras fueron 109 contratos de asignación más aparte las alianzas estratégicas o farmouts de Pemex esto pues siempre en los términos que disponga la ley y creo que la clave en este sentido no sé cómo lo veas tú Gonzalo es pues explorar tanto como se pueda y dejar que los proyectos avancen que maduren el tema aquí es que quienes están arriesgando su capital que además son inversiones muy cuantiosas pues obviamente como son proyectos de largo plazo tienen la mirada puesta en el marco jurídico en la certeza legal y ahí es cuando de pronto cuando se empieza a cuestionar el modelo energético del gobierno neoliberal por así decirlo pues obviamente viene la incertidumbre sobre estos proyectos y sobre las inversiones que están realizando estos consorcios entonces yo no sé cómo estás viendo tú ahí el tema de hidrocarburos porque pues parece que caemos en un terreno de ideologías y no en lo que realmente dice el marco legal Es muy correcto Víctor y déjame ser aquí enfático y aquí sin y me atrevo a decir inequívoco la reforma de 2003 2014 es una reforma de apertura aquí no se privatizó absolutamente nada no se privatizó un solo clavo ni siquiera un solo fierro de Pemex o de CP eso es muy importante saberlo segundo se estableció de una manera extremadamente yo diría clara que los recursos en el subsuelo son de la nación mexicana y eso es bien importante no son de Pemex son de la nación mexicana ahora lo que hizo justamente esta reforma es explorar valga la expresión cómo podemos desarrollar esos recursos de la nación mexicana en el modelo anterior ese modelo era exclusivo de Pemex y ese era el brazo como decía el brazo ejecutor del estado en materia petrolera lo que hoy tenemos es otras opciones para poder buscar que alguien más los saque que nos genere la renta petrolera y aquí también voy a introducir un concepto que es clave entenderlo y es que las reservas no valen nada hasta que no se producen las reservas en el subsuelo no valen nada solamente hasta que las ponemos a producir es que tienen un valor monetario y eso es lo que nos genera la renta petrolera en términos de dónde estamos al día de hoy sinceramente como decía yo creo que le hace falta mucha imaginación a esta administración en términos de ver más allá de Pemex y aquí no voy a hablar ni siquiera de la parte de los privados hoy podemos y sabemos que Pemex tiene grandes una cantidad muy vasta de áreas donde no tiene la capacidad no tiene el dinero para explorarlas llamémoslo por ejemplo los recursos no convencionales todo lo que se explota con el fracking donde tenemos y se los puedo asegurar un océano de petróleo en la cuenca de Tampico Mizantla que es el sur de Tamaulipas norte de Veracruz tenemos grandes recursos en aguas profundas ¿por qué no explorar la idea de que haya una segunda empresa estatal mexicana 100% propiedad del estado que vaya desarrollando estos recursos que Pemex no está haciendo si esta empresa la podemos asociar o si empujo la propiedad de la empresa sigue siendo 100% estatal pero que busque otras alternativas para desarrollar esos recursos que Pemex no está haciendo si el gobierno mexicano en esta administración quisiera dedicarse a fortalecer a Pemex en aguas someras en campos terrestres lo puede seguir haciendo es dejar de pensar de que solamente me puedo comer la paleta de chocolate no nos podemos comer la paleta de chocolate de vainilla de fresa y de cualquier sabor que tengamos a la mano esto hay un elemento que también es muy importante gran parte de este recurso narrativo del rescate de Pemex especialmente tiene que ver con que las obras están generando actividad económica y eso ayuda mucho a lugares que han sido devastados económicamente como Veracruz Campeche y especialmente Tabasco bueno si tuviéramos actividad ahora en Tamaulipas en Veracruz en las aguas profundas estaríamos viendo una multiplicación de actividades esto podría ser una interesante herramienta para poder poder salir justamente de una debacle económica como la ha sido el 2020 de proporciones que todavía no terminamos de comprender esto podría ayudarle justamente a generar esos recursos tan ávidos que requiere esta administración para sostener su política de gasto social esto podría ser una idea 100% estatal que podría y valdría la pena canalizar este gobierno Pues sí coincido contigo tú lo dices con mucha amabilidad Gonzalo y dices imaginación pero se me ocurre que tendrían que ser mucho más pragmáticos ver el mundo etcétera Enrique En la introducción Leo se refirió Gonzalo a algo que va a suceder en los próximos días que es la elección de Estados Unidos Una de las grandes diferencias que hay entre los candidatos es su política energética Trump le puso mucho énfasis a la generación con hidrocarburos y Biden tiene un programa gigantesco de más de una década para convertir a Estados Unidos en un país que tiene predominantemente una generación con energías limpias bajo el supuesto de que ganara Biden y que tuviéramos una nueva política en Estados Unidos en los próximos meses en el arranque ya del 2021 ¿qué implicaciones ves para México? ¿qué tanto puede cambiar las cosas? ¿puede cambiar el entorno una nueva administración en Estados Unidos con una nueva política energética? muy buena pregunta Enrique y déjame ser claro quizá lo que ha vendido Biden y eso es algo de las grandes en ese caso que le han echado en cara que a veces parece que el discurso dice una cosa pero sus documentos de trabajo dicen otra y no queda claro por ejemplo sobre todo en las primarias Biden decía que iba a prohibir el fracking pero cuando le han preguntado directamente siempre se refiere a que no se opone o que se opone únicamente a que se haga en terrenos federales sabemos que el 99% no se hace en campos federales así que su prohibición realmente sería un punto vacío es básicamente una palabrería no pasa es inconsecuente con respecto justamente a un plan más que de abandono de las energías fósiles se refiere a un plan mucho más agresivo de transición energética eso es muy importante para entenderlo en su dimensión correcta es una apuesta decidida desde el nivel federal a las energías renovables y aquí déjenme ser muy claro es la lucha que ha tenido incluso el presidente Trump contra el cambio climático que él siempre lo ha pensado como una invención pero no es una cosa real y es inducida por la actividad humana ha sido justamente contrarrestada por niveles locales California está declarando que para el 2035 ya no va a tener la venta permitida en ese caso de automóviles de combustión interna se van a tener que ir moviendo rápidamente ahora ¿dónde están estos cambios de política energética y cómo nos afectan a nosotros? pues en muchísimas cosas convenios tanto de colaboración financiamiento o acceso a capital algo esencial para sobre todo las empresas del Estado mexicanas son esenciales para entender que quizá el dinero no esté ahí y esto nos lleva a un punto que ya empezamos a visualizar desde el día de hoy justamente en ese sentido el Pemex va a seguir siendo prácticamente objeto de crédito sí por supuesto que sí pero unas tasas que están siendo considerablemente más altas hoy por ejemplo su última refinanciación que tuvo de pasivos de deuda fue justamente una tasa de 6.75% en dólares una tasa que cuando vemos niveles similares no pasa del 2% se pagó tres veces más esto en términos de dónde nos deja hoy parados Pemex por ejemplo a finales de 2018 tenía una deuda de 100 mil millones de dólares los resultados justamente acaban de ser publicados esta pasada semana y Pemex ya tiene una deuda de 110 mil millones de dólares el problema es que estos 10 mil millones de dólares extra no fueron para actividades de en este caso inversión productiva no se generó un nuevo pozo un nuevo campo o se le metió las refinerías o la petroquímica no es simplemente un costo financiero es un costo que se ha incrementado esto por desgracia va a desviar todavía más la atención y se vuelve una prioridad de finanzas públicas cuánto puede seguir aguantando el estado mexicano las apuestas valga la expresión que ha puesto en las empresas Pemex y CFE cuánto más va a poder sostener un modelo que por desgracia en este objetivo por incrementar producción sea de la generación eléctrica o de los combustibles de gasolina cuánto más puede seguir aguantándolo cuando el dinero simplemente no alcanza este va a ser un elemento fundamental yo lo pongo para lo que va a ser el primer semestre de 2021 cuando seguramente veremos una baja en la calificación crediticia de Pemex otra más y sobre todo cuál va a ser la decisión de las calificadoras con respecto al soberano al riesgo que tiene México como país los tres lo sabemos muy bien seguramente gran parte del público el impacto que podría llegar a tener otra baja en la calificación crediticia del país significa un encarecimiento del crédito desde las empresas hasta lo que pagamos en las tarjetas de crédito de la gente común y corriente así que el impacto no puede subestimarse de ninguna forma fíjate Gonzalo pero lo mencionas ya ahí este modelo de seguirle metiendo dinero a Pemex y a la CFE con base en los números en las cifras vamos a hacer un lado la ideología y el patrimonio y la soberanía nacional y el general Cárdenas haciendo un lado todo eso en los números no está saliendo y no son tontos es decir tienen una serie de complejos ideológicos terribles pero ¿por qué siguen haciéndolo? ¿en qué momento piensan que financieramente eso va a dar la vuelta y de repente las pérdidas gigantescas de Pemex y las pérdidas de la CFE se van a revertir? ¿dónde está el secreto financiero donde piensan que eso va a dar la vuelta? ¿qué lectura haces de esto? Esa es una muy buena pregunta Leo y te la voy a responder en mi mejor entendimiento y sinceramente el liderazgo energético que está actualmente en el país no piensa como nosotros ¿a qué me refiero con esto? ellos le pondrían y seguramente cualquiera de ellos nos contestaría con una pregunta ¿qué precio le pones a la soberanía? esto en esta pregunta se esconde justamente su visión no le puedes poner un precio o en ese caso los costos no importan esa es la forma en que ellos lo ven con tal de que México siga siendo el que tome sus propias decisiones se vuelve una lucha no por los recursos o por generar ganancias o en ese caso minimizar las pérdidas sino justamente se vuelve por un modelo de control en el ideario por ejemplo del más radical de ellos que es Manuel Barlet lo que se trata es que no pasa nada si México sigue perdiendo dinero siempre y cuando la CFE fuera el único proveedor de electricidad en el país un modelo de control no de ganancias en ese sentido el problema es de que choca con una cosa llamada realidad la realidad es que México es una economía integrada prácticamente con Norteamérica pero con grandes partes del mundo es parte de las cadenas globales de su ministro tenemos una deuda bastante grande considerable en el caso de Femex la petrolera es la empresa endeudada más grande del mundo y justamente tienes que estar buscando un modelo de rentabilidad de sostenibilidad no ojo no hablé de sustentabilidad que tiene otras connotaciones sino de sostenibilidad obviamente es un modelo que no alcanza el dinero simplemente no va a alcanzar pero en el cálculo político ideológico que tienen es simplemente un costo de la soberanía es como tratar de ponerle precio al alma de una persona simplemente no se puede por eso decía que ellos piensan de forma diferente a nosotros pues sí pero son dos discursos o a lo mejor déjame ponerlo de forma dos discusiones de nivel distinto una puede ser la soberanía los valores nacional y otra es pues los miles de millones del presupuesto público que en vez de invertirse en salud por cierto o en educación ambos aparatos en ruinas se van a invertir en dos empresas del estado que no están siendo rentables ni productivas víctor piz nos quedan cuatro minutos seamos muy eficientes en ello víctor sí pues brevemente nada más creo que lo más lamentable de esto es que no hay claridad sobre el modelo energético Gonzalo digo más allá de esta disputa ideológica de la reforma neoliberal privatizadora contra la nueva política energética en razón de que muchos asuntos se han judicializado y están en medio de controversias de acciones de inconstitucionalidad de amparos y mientras no se definan creo que vamos a estar frente a un impase en el sector energético mexicano lamentablemente porque eso pues también ahuyenta inversiones le resta certidumbre al sector ahí cuál sería tu opinión pues mira yo te diría de que justamente hay que usar las vías institucionales ahorita tú mencionabas muy bien incluso en una participación anterior de cómo están estas controversias constitucionales por un lado lo que hoy conocemos como la alianza federalista también tenemos probablemente el más importante que es el de la controversia constitucional de la Comisión Federal de Competencia Económica sin embargo también hay un elemento toda la política sobre todo de electricidad de este gobierno ha sido detenida totalmente en las cortes en este caso en los juzgados de competencia económica ahí es donde se han otorgado ya las suspensiones definitivas y en el caso de una empresa y eso ocurrió también esta pasada semana que ganó justamente ya el amparo para justamente para ampararse ante los hechos y las implicaciones que tenía esta política energética sin embargo dentro de ese amparo hay un elemento que es el que quisiera dejar en la mesa porque creo que las implicaciones son muy buenas el juez en lugar de otorgarle un amparo individual a una empresa que hubiera tenido una ventaja sobre las demás hizo justamente que el alcance fuera generalizado todas las empresas que estaban siendo afectadas por ello han sido beneficiadas por este amparo está también otro lado que todavía no se ha podido todavía resolver todavía también tenemos una suspensión que es acerca de lo que promovió Greenpeace acerca del derecho humano a tener un medio ambiente limpio como les comentaba toda la discusión para poder favorecer las carboníferas las plantas de combustóleo pues atentan directamente ese derecho humano eso seguramente será traído por la corte probablemente hasta el siguiente año y veremos también ese resolutivo así que en ese sentido Víctor yo te diría de que hay que apostarle a la vida institucional todavía veremos seguramente esta escalación que primero fue en las en las cámaras de comercio americanas después esta famosa carta de los congresistas y ahora lo vemos justamente que escalará seguramente hacia un nivel diplomático mayor y hasta llegar a los famosos paneles de controversia se nos acaba se nos acaba el tiempo nos podríamos seguir una hora más en esto Gonzalo yo te agradezco profundamente comentarios y conclusiones rápidamente señor Piz señor Quintana Víctor nada más agradecer a Gonzalo que nos haya acompañado esta noche pues el debate energético pues va para largo por lo que se ve y siempre es importante tener pluralidad de voces en el tema sobre todo de expertos como el gracias pues vaya tema está hecho un nudo es lo que yo podría concluir Gonzalo de lo que nos dicen y no va a ser fácil desatarlo así que seguramente va a haber otras ocasiones para que nos expliques en dónde vamos en este complicado anudamiento de la política energética gracias por acompañarnos les agradezco muchísimo la invitación muchas gracias Gonzalo muchas gracias dejamos la puerta abierta para futuros encuentros y diálogos te agradecemos mucho claro que sí les mando un gran abrazo a ustedes al público muchas gracias señor Piz gracias señor Quintana muy buenas noches y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos no se despegue aquí la silla roja puntualmente la semana entrante le adelantamos el martes desde las 5 de la tarde tiempo del centro de México la cobertura especial del financiero Bloomberg con los comicios las elecciones las victorias y derrotas en distintos estados de la unión americana con el equipo completo del financiero Bloomberg y muchos analistas internacionales acompáñenos gracias buenas noches Donald Trump y Joe Biden compiten en la elección más reñida en la historia de los Estados Unidos rumbo a la Casa Blanca la crisis sanitaria social y económica son los factores que definirán al futuro líder de la primera potencia mundial en esta cobertura especial te presentaremos como nadie en México el análisis y los datos con un equipo de especialistas en nuestro país y la unión americana conducido por Leonardo Kurchenko y Enrique Quintana este martes 3 de noviembre desde las 5 de la tarde el financiero Bloomberg información con poder las plagas de insectos en los cultivos reducen hasta 40% el rendimiento agrícola y en dinero eso se traduce en un costo anual de 1 billón 400 mil dólares además producen un gran precio ambiental y de salud para la población las soluciones tradicionales como los pesticidas dan resultados